¿Cuántas veces nos habremos enfrentado a la duda de si escribir sino, junto o sino, separado? Pues bien, resolverla no es complicado si tenemos en cuenta que cuando contraponemos un concepto a otro anterior, se escribe en una palabra. Por ejemplo, no estudia sino que trabaja. Mientras que si se expresa una condición, se escribe en dos. Si no estudias, no aprobarás. Un truco para no equivocarnos es ver si podemos intercalar entre ambas una o más palabras. Por ejemplo, si tú no estudias, no aprobarás. Si por fin no llueve, saldré. En caso de que pueda hacerse, no hay duda. Separadas.